Por el campo Los seres que se aman ya Son almas que se comprenden Que buscan felicidad Por el campo van caminando Los seres que se aman ya Son almas que se comprenden Que buscan felicidad Por el campo van caminando Los seres que se aman ya Son almas que se comprenden Que buscan felicidad Hay en el mundo otros seres Que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos Que se aman de verdad Hay en el mundo otros seres Que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos Que se aman de verdad Hay en el mundo otros seres Que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos Que se aman de verdad Hay en el mundo otros seres Que buscan amor y paz Pero ninguno como ellos Que se aman de verdad Seres de la vida Seres de la vida Son seres que se comprenden Va buscando felicidad Seres de la vida Seres del amor Son seres que se comprenden Va buscando felicidad Un saludo Un saludo 그게 locking en la vida Están en la vida Un saludo